¿Qué es el Consejo Municipal de Fondos de Nación? En el Consejo Municipal de Linares ya el archivo histórico empezó a recopilar información, tenemos más de 3.000 fotografías, mucha de esa documentación y muchas de esas fotografías ya es muy peligrosa su manipulación porque ya es papel muy deteriorado, con lo cual poder tener la posibilidad de escanearlo y subirlo a la web permite que la gente lo pueda analizar, lo pueda disfrutar, lo pueda estudiar sin necesidad de poner en peligro. La parte física de esa documentación. Así que hoy PECHI está en Buenos Aires suscribiendo ese convenio en el Ministerio del Interior ante la Secretaría de Provincias y Municipios que va a permitir hacernos de esos fondos y adquirir el escáner. Una vez el escáner en la ciudad de Neuquén va a haber una jornada de capacitación por parte de la empresa al personal municipal y ahí van a empezar las tareas de digitalización. Lo físico claramente no se descarta lo que sí se va a cuidar mucho más que ahora porque no va a ser sometido a ninguna manipulación, sino que va a quedar depositado en nuestro archivo para que quede como existencia física, pero todos los elementos de consulta van a ser a través digital. Gracias. 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 Gracias.